Canal 6 TV El 15 de octubre del año 2015 se creó el Centro Deportivo en Iscali. Actualmente presenta para la comunidad de Ixtapaluca varias disciplinas. La que destaca en estos momentos es el boxeo. El 2017 es prometedor. Hay 18 jóvenes que están nada menos que incursionando en esta maravillosa disciplina del deporte que es el boxeo. Miguel Ángel Díaz, coordinador de lo que es este Centro Deportivo en Iscali, nos comenta la importancia que tiene este deporte para la comunidad. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz. En estos momentos estoy coordinando el boxeo aquí en el parque del CDC Iscali. A toda la comunidad de Iscali le hacemos la invitación para que vengan a tomar alguna actividad aquí en el parque recreativo Iscali. Tenemos fútbol, básquetbol, podemos implementar la actividad del boxeo y del voleibol, así como las actividades que están llevando a cabo dentro del CDC. La disciplina del boxeo que se da en el Centro Deportivo Iscali aglomera hasta el momento 18 jóvenes que diariamente vienen a practicar de 2 de la tarde a 4 de lunes a viernes y que encuentran que el boxeo les da muchas bondades para alejarlos de los vicios y hacer esta práctica deportiva que les ayuda dentro de su formación juvenil. Hemos aprendido sobre el boxeo, las combinaciones, la guardia, qué pasa si no mantienes la guardia. El boxeo es bueno, pero también hay otras actividades como natación o otros deportes. Para empezar a romper este tabú de que el boxeo es para aprender, para pelear, que es agresivo. No, muchos vienen a intentar aprender a noquear cuestiones así por el estilo y se les enseña que el boxeo es un deporte de elegancia, de técnica y a través del entrenamiento les vamos creando lo que es el respeto, la tolerancia, crear un carácter, porque muchas de las veces dicen yo no puedo. Entonces nosotros le inculcamos que ellos pueden, que valen mucho y que todo lo que se propongan lo van a lograr. No solamente la disciplina del boxeo se ofrece en el Centro Deportivo Iscali, sino otras disciplinas también que son formadoras, así como talleres y asistencia dental hasta el momento. Esto irá creciendo conforme la demanda de opciones, lo pida la comunidad en el municipio de Ixtapaluca. ¿Cómo explica la promotora del Centro Deportivo Iscali? Soy promotora de los cursos que se imparten aquí en el CDC, de los talleres que se imparten. El CDC está abierto ahorita de 9 a 6 de la tarde. Los talleres que se imparten aquí empiezan a las 9 de la mañana, que es computación, de 9 a 1 de la tarde. Después siguen lo que es Zumba de 2 a 3, Box de 2 a 4 y Fieltro de 2 a 5. La documentación que se pide para ingresar a estos talleres es el acta de nacimiento, el CURB, el IFE y un comprobante de domicilio. Reitero la invitación a toda la comunidad de Iscali que vengan a hacer alguna actividad recreativa y deportiva, ya que es benéfico para toda su salud y para la comunidad en general. Vamos a dejar el ocio fuera y vamos a venir a hacer actividades deportivas y culturales en el CDC y en el Centro Deportivo Iscali. El Centro Deportivo y Recreativo que se encuentra en Iscali, aquí en el municipio de Ixtapaluca, ofrece bondades de actividades físicas y recreativas para toda la comunidad. Así es de que venga, acérquese y, por supuesto, lo que más importante será el bienestar de sus jóvenes, como lo vemos a mi espalda, donde toman pues nada menos que una actividad deportiva para su desarrollo social. Informo para Canal 6, Alfredo Cocolexi.